¡Hola chicos! Hoy vamos a estar buscando todos los secretos en Avatar World. Así que, ¡empecemos! Bueno chicos, vamos a iniciar esta ronda de secretos en esta casita porque creo que es el lugar que más tiene. Vamos a buscar por acá. Quiero contarles algo que no es un secreto pero está divertidísimo y es que los gatitos tienen como emociones. Entonces, miren esto. Vamos a colocarle esta emoción al gatito y miren lo que hace. Ok, creo que no fue la mejor que elegí para el inicio porque bota una bola de pelos. Pero miren esta que es mucho más tierna. Vamos a quitar esta bola de pelos y miren lo tierno que está. Está jugando con una pelotita. Esto me encanta chicos. Pero bueno, quiero mostrarles los secretos de la habitación porque acá descubrí unos muy cool. Ok, voy a agarrar a esta chica y si se fijan hay una tijerita. Esta tijera la vamos a utilizar para hacer unas cosas bien cool. Acá ya nos está diciendo que busquemos una lata. O bueno, no es una lata, es un envase. Vamos a agarrar este envase y nos van a salir unas opciones. Tenemos por acá un cohete. El otro supongo yo que es un pulpo. Está un ratoncito, una manzana y una flor. A ver, yo me voy a decidir por la manzana. Vamos a ver cómo queda. Y miren esto chicos, realmente lo corta y quedó súper cool. Esto me parece un secreto muy genial. Por acá están estas otras cositas y también las podemos picar. Pero estas serían como accesorios. Este objeto lo podemos colocar en su mayoría en la cabeza. Vamos a elegir esta florecita. Miren qué cool. Se ve gigante, pero no queda así de grande. Vamos a intentar ponérselo y miren que se ve muy tierna. Esto es algo que está genial. Y vamos a agarrar esta otra porque podemos hacer una segunda opción. A ver chicos, vamos a ver. Vamos a hacer esta mariposita. Ay, miren qué tierna. También se ve grande, pero al ponerla se ve súper pequeñita. Es como si se adaptara su cabeza totalmente. Vamos a buscar algo más porque creo que también podemos utilizar estas cajas. Así que voy a agarrar esta cajita por acá y vamos a cortarla también. Por acá tenemos otras opciones diferentes. Tenemos un ratón, un barco, un gato, una flor y un avión. Yo creo que me voy por el gatito. Así que vamos a hacerlo por acá. Miren esto chicos. Por acá tenemos otra caja. Y vamos a sacarle eso que tiene en la parte de adentro. Porque quiero hacer otro de estos. Vamos a hacer esta vez al ratón. Porque pues tenemos gato y ratón. Y miren cómo queda chicos. Ya saben que con esta tijera pueden cortar esta clase de cosas. Pueden cortar plástico, cartón y también las cintas que encontramos acá. Otra cosita que les voy a enseñar y me encantó. Es que podemos agarrar estas hojitas y podemos dibujar en ellas. Vamos a agarrar el color rosado. Y miren, puedo dibujar una flor. Eso sí chicos, no pueden dibujar lo que ustedes quieran. Tienen que dibujar. El dibujo que les aparece es totalmente aleatorio. Ahora voy a utilizar el color verde. Y también me sale una florecita. Y probamos por acá con el azul. Y es una estrella. Chicos, estos secretos están geniales. Y por acá nos salió este pollito. Súper, súper, súper cool la verdad. Otra cosa que les voy a mostrar en este lugar. Es que en esta plantita que pueden ver acá. Hay un secreto totalmente oculto. Aquí podemos encontrar un accesorio. Es un bolsito. Miren este bolsito que está súper cool. Se lo voy a poner a esta chica. Y miren lo bonito que queda. Es como un unicornio. La verdad es que a esta chica este bolsito le queda genial. Porque toda su ropa tiene morado. Y pues el bolsito tiene toques de morado, rosa y azul. Y pues le combina totalmente a esta chica. Hay un secreto que ya les había contado. Pero por si no lo sabías, te lo voy a contar nuevamente. Y es que tenemos que buscar estos muñequitos que están por acá. A ver, voy a llevarme este amarillo también. Y por acá vamos a llevarnos este morado. Creo que son estos tres. Entonces, vamos a poner el morado en su lugar. El amarillo y el azul. Y se nos abre esta puerta. Y hay por acá un muñequito escondido. La verdad es que está tiernísimo. Es como un universo allí detrás de ese clóset. Me gusta bastante. Y acá, si movemos esto, están unos dulces escondidos. Y si los presionamos salen unos gatitos de goma. Me encantan. Me gustaría comer unos gatitos así de goma. Están súper cute. Ya por acá hemos terminado los secretos, chicos. Creo que estos serían todos los secretos en este lugar. Así que vamos a continuar. Chicos, me acabo de dar cuenta de algo que me encantó. Y es que si tenemos el dibujo listo, podemos pasarle un color en la parte de arriba. Y esto se va a cambiar de color. Esperen que esta cámara no me deja agarrar el lápiz. Así que miren esto, la estrella era amarilla y la he colocado rosa. Y si agarramos este lápiz que está por acá, puedo poner la estrella amarilla. Esto está genial. Si agarramos estos colores, ¿qué pasa? Oh, miren, se pone rojo. Y si ponemos este, me imagino que se pondrá azul también. Oh, y miren, esto está genial. Esperen, vamos a ver si podemos hacer otro dibujo. No, creo que ya todos serían repetidos. Solo nos pinta una flor, un pollito y una estrella, pero igual están geniales. Así que vamos a seguir buscando secretos, chicos. Nos vamos a ir acá a la mansión. Porque acá en la mansión también hay algunos secretos. Por ejemplo, vamos a empezar con este que está en la parte de afuera. Aquí esto está totalmente desinflado. Pobrecito, este flotador está triste. Así que vamos a inflarlo. Con este aparatito vamos a echarle mucho, pero mucho aire. Y queda así todo rellenito. Bueno, eso es un secreto también que está genial. Y por acá, chicos, está escondido un diamante. Vamos a abrir este piano. Y acá podemos encontrar este diamante, pero tiene una cajita que está en forma de corazón. Yo diría que esta es una buena cajita para pedir matrimonio. Así que vamos a colocarla en su lugar y nos vamos a ir al segundo piso. Porque allá también hay unos secretos que ustedes me dejaron en los comentarios. Así que vamos a probarlo. Me dijeron que si regamos esta plantita... ¡Oh, Steam, miren! Salen diamantes, monedas y sale dinero también. Esto está genial. Este secreto me encanta. Si saben más secretos así de Avatar World, pueden dejármelo en los comentarios. Y por acá, miren esto. Este es otro secreto que también me habían dejado. Y es que podemos abrir esta mesa. Y tenemos estas dos bebidas acá. Creo que... Pero esperen un momento. No se pueden servir estas bebidas. Oh, pero ¿por qué no podríamos? Es decir, están las botellas y ¿por qué no podemos echarlas en las copas? Pero igual está súper cool. Otra cosa, chicos, que también es secreta. Es que si presionamos este botón, nos aparece el mayordomo automáticamente. Esperen, ¿qué tiene acá? ¿Qué se supone? ¿Qué es esto, chicos? Es como para... Sí. Esto está genial. Ok, esto lo acabo de descubrir. No sabía ni siquiera que el mayordomo nos iba a traer esto. ¿Qué se supone que es esto? ¿Para dormir? ¿Para sentarnos? ¿Para meternos en el agua? Esto debería llevármelo y probarlo en el lago porque estaría súper interesante. A ver, ¿lo podemos agarrar? Sí. Me lo voy a llevar porque luego lo voy a echar al agua y quiero ver qué pasa, chicos. Vamos a continuar. Vamos a irnos a otros lugares. Bueno, chicos, me vine acá al lago porque realmente quiero probar qué es lo que pasa con esto. Eh, si entro acá, miren, queda genial. Es como si estuviera en una especie de barquito. Digamos que es un submarino porque está totalmente en el agua, pero no se puede sumergir más. ¿O sí? Sí se puede, chicos. Se puede meter totalmente en el agua. Eso está muy cool. Miren esto. Estoy dormida y estoy debajo en el agua. Por cierto, acá también hay otro secreto que se los voy a mostrar de una vez. Así que vamos a irnos por acá y vamos a buscar una llavecita. Con esta llavecita podemos abrir ese cofrecito que estaba allí. Así que vamos a irnos al fondo del mar nuevamente. Y vamos a abrir este cofrecito. Miren esto, chicos. Acá tenemos este muñequito que es como un pirata. Tiene una cara de pícaro. Y por acá podemos encontrar mucho dinero y un diamante morado. Me encanta ese diamante, chicos. Otra cosa que les voy a mostrar es que acá, la última vez que estuvimos acá, yo pensé, chicos. La verdad, yo pensé que esto era un chocolate, pero no lo es. Es una piña de pino, pero tiene un secreto también. Así que se los voy a mostrar. Miren esto. Por acá están estas hojitas. Y la verdad es que estas hojitas no están acá porque sí tienen una razón. Y es que si las mezclamos, nos generan esto. Es como un barquito que podemos poner acá en el agua. Está muy cool. Estos secretos, la verdad, me encantan. Quiero que incluyan más de estos secretos aquí. Y este huevito, si no lo sabías, si lo tocas, nos da un pollito muy, pero muy tierno, chicos. Ahora vamos a irnos a otra ubicación porque les quiero mostrar algo más. Y es que acá en el supermercado hay unas cosas geniales. Por acá en la entrada tenemos esto, que es como un mundito. Pero este mundito tiene una función muy cool. Y es que nos dice que podemos reciclar. Por ejemplo, voy a meter ese envase por aquí y nos va a dar un muñequito súper tierno. Es una abejita. Ahora que la veo, esta abejita se parece mucho a la imagen que tiene este lugar. Voy a buscar otros envases o otros tarritos. Creo que estos nos deben servir. Así que vamos a llevarlos los dos. Vamos a ver qué más nos da este mundito. Ahí se lo está comiendo. Ok, miren esto. Es como un tigrito. Está súper cool. Bueno, es como un gatito, la verdad, porque es como marroncito. Y por aquí tenemos un perrito. A ver, chicos. Pero quiero saber qué más nos da esto. Así que vamos a ver si con este aceite que tenemos acá... No. No, sí. Sí podemos, sí podemos, chicos. ¿Podemos obtener otro más? Miren, es un lápiz. Creo que con ese lápiz podríamos dibujar en las hojas que les mostré. Así que vamos a ver uno más. Ahora, ¿qué tiene? Ay, chicos, todo esto nos sirve como decoración. Así que podríamos llevarlos. Voy a llevarme esta cesta. Pero antes quiero mostrarles algo. Esto acá está súper interesante. También es como un poquito, un secreto. Es decir, podemos echar acá los alimentos, sobre todo los vegetales. Y él lo va a envolver de esta forma. Esta maquinita los envuelve. Esto está genial. Y por acá, chicos, si echamos por aquí estas frutas y elegimos unas opciones. Por ejemplo, elegí un sapito en una dona. Y nos da esto, un sapito endonado, podríamos decirlo. Y ahora vamos a continuar por acá adelante. Miren, todas estas botellitas que están en la parte de arriba nos sirven para llevarlas al centro de reciclaje que está en la entrada. Así que pueden tomar una cajita de estas y se las llevan todas para que puedan sacar todos los animalitos que nos dan. Pero miren esto. Aquí está este banano. Vamos a colocarlo por acá. Y por acá tenemos esta manzana. Así que la voy a colocar en este lugar. Y miren, esto también cuenta como un secreto. Me encantan estas gomitas. Y si las presionamos, nos botan unas. Yo diría que son gomitas, pero también pueden ser como frutas picadas. Así que vamos a ver. Sí, chicos. Creo que sí serían más como frutas picadas. Y por acá está otra cosa que está muy interesante. Por acá tenemos que buscar estas cositas. Miren que el señor está enojado. Así que nos dice que tenemos que buscar una soda y un pedazo de carne. Así que vamos a buscar por acá esta soda y este pedazo de carne. Ahora tenemos que ponerlos aquí. Supongo que tenemos que echarlos acá. Y ellos se van a meter en esta caja. Miren, está todo muy automático. Así que por acá ya están las cositas. Y nosotros simplemente tenemos que poner esto acá. ¿Y dónde está? A ver, se me ha perdido esto. Tenemos que empacarlos y ponerlos acá. Y miren, está el pedido entregado. Y nos llegó el dinero. El cliente está totalmente feliz. Y nos llega un pedido más. En esto consiste esta pantallita. Tenemos que traer la comida que nos piden para que los clientes estén felices. Y pues por acá estos son todos los pedidos que las personas han pedido. Pero no se los han llevado. Ahora chicos, vamos a irnos al metro. Porque acá están unas cositas muy interesantes. Que si no las viste en el video pasado, puedes verlas ahora. Miren esto. Con este trapero podemos secar todo el piso. Porque creo que esta gotera es la que hace que se moje la parte de arriba. Y por acá podemos sacar el dinero. Pero esto tiene un pequeño secreto. Y es que el dinero no nos va a servir así. Tenemos que sacar un billete y ponerlo acá. Y él nos va a dar un pase para bordar. Entonces lo pasamos por aquí. Ya es totalmente legal. Es decir, ya podemos pasar a nuestro metro. Y otra cosa chicos, es que acá hay otro secreto. Y miren, por aquí tenemos esta monedita. La echamos acá. Esperen que nuestro... Vamos a poner la monedita de nuevo. Y nos da esta pelotita. Pero estas pelotitas tienen algo muy tierno. Miren esto. A ver, yo diría que esto es como una especie de erizo. Parece un erizo. Así que me parece que está súper tierno. Y bueno chicos, si conocen otros secretos de Avatar World, pueden dejármelo en los comentarios. Y yo los estaré revisando. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós.